Música En esta historia, alguien terminó tras las rejas, pero no justamente quien debería de ser. Lo que ocurrió aquí todavía no se entiende bien, por lo que seguramente, te vas a quedar preguntándote por qué. Y es que un hombre fue a un bar piscina con su esposa a disfrutar de un rato, y al ser atendido por una camarera, se dio cuenta de lo hermosa que estaba. Primero miró a su esposa, después a la joven que los atendía, y fue en ese instante que se le ocurrió hacer un curioso reto, que no sabía en lo que terminaría después. Es así que antes de salir de aquel sitio, este aprovechó y le dijo a la chica que le daría 500 dólares, si modelaba cierto traje de baño, para que él pudiese verla mejor al día siguiente. Inocentemente la camarera, tomó la decisión de aceptar su propuesta, porque pensó que era algo sencillo de hacer, y así ganaría un dinero extra. Al día siguiente, el hombre también llamó a su mujer para que fuera al barco en el mismo traje de baño, para así poder compararlas. Lo más loco de todo esto, es que como la camarera lucía mucho mejor que su esposa, el hombre no solo le dio los 500 dólares, sino el doble. Pero lo que ella nunca se imaginó, era que la mujer de este hombre, empezaría a golpearla, y terminaría acusándola frente a varias personas, de haber robado todo el dinero que le había dado su esposo. La policía llegó de inmediato, y le creyó a la esposa del hombre, ya que le dijo que le estaba golpeando, porque le había robado 1000 dólares. Por lo tanto, se llevaron presa a aquella muchacha, que aunque se defendía, no le hacían caso. Lo peor de toda esta historia, es que el hombre no dijo nada en ningún momento, para arreglar aquel malentendido. Y lo que hizo, fue dejar a esta chica humillada ante todos, presa, y más encima, que se quedara sin el dinero que le habían prometido. No cabe dudas que en la actualidad se cometen muchas injusticias, debido a aquellas mentiras que muchas personas envidiosas, se inventan, por ver a otros, sufrir. Así que dinos que opinas acerca de toda esta información. Si te gustó este video, por favor, danos un pulgar arriba, comenta, y compártelo en tus redes sociales. Eso, nos ayudaría muchísimo, a seguir creciendo como canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal, y a seguirnos en nuestras redes sociales. No te vayas a perder estos videos que están muy interesantes. Mi nombre es Gustavo Valés, muchas gracias por visualizarnos.